por el medio que buen pase la metió llegó, llegó, llegó tiró gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol de Minnesota gol 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 de Yeboa llegó para hacer los goles llegó para celebrar con lo más alto llegó con toda la pureza futbolística, un gran remate y un buen empate Martín excelente pase, es Will Trapp quien recibe y oriente en un mismo movimiento para después meter una pelota entre los centrales y que aproveche muy bien Yeboa con una tremenda vaselina ante la salida de Frey, un arquero de mucha experiencia que sale inmediatamente para achicar para sorprenderlo, ahí está precisamente que voy a sin voltear a ver al arquero sabe que va a salir y que tiene que enviarle el esférico por encima lo pica muy bien y termina siendo un golazo pero para mí el pase es fantástico sí y la definición también permítame decírselo porque como bien señal para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes!